Todos nuestros jarochos que amamos y que queremos. Cuando pienso en Tuxpan, donde yo nací, y recuerdo que todas las tardes veía en el córtico con mi abuela las telenovelas, digo, si ella viviera, realmente estaría llorando por lo que está pasando. Me duele, es Veracruz. Me duele muchísimo. Porque sabemos lo que nos robaron, lo que nos saquearon. Y ahora somos el cuarto lugar, el cuarto estado con mayor pobreza extrema. No se vale, porque somos el primer lugar en producir energía eléctrica, en producir petróleo y en aportar a la República Mexicana. En todo esto que escribí, dije, un reconocimiento cuando le está pasando esto a la gente que más queremos, a nuestras raíces. Y encontré una foto de mi madre, de mi hermano y de mi papá, de hace unos días. Y encontré la inspiración. La inspiración para poder decirles gracias por recordarme quién soy, de dónde vengo, de esa gente trabajadora. Y gracias a esta mesa que me está acompañando, a mis amigos, Cristina Huellar, Enrique Monroy, también Carochos, un matrimonio que me ha rompado con fe, con fortaleza, Marco Antonio Silva, un periodista que se ha convertido en mi amigo y buen consejero, a la gente que ha trabajado conmigo, a no en su mercado, Eric Ronston, a mi esposo, por supuesto. Ahora entiendo por qué Dios nos pone pruebas difíciles, porque la gloria es más dulce. Y por eso yo les digo, que recordemos todo lo bueno que tenemos como veracruzanos, porque sí, Veracruz, me dueles mucho, pero ¿sabes qué? Cuentas conmigo y con toda esta gente que hoy, hoy nos sentimos orgullosamente veracruzados. Gracias. 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 Gracias.